Música Bueno, pues adelante no me queda el equipo de Talarrubia, Vicencia 0, Talarrubia 1 Talarrubia que marca su segundo gol, no llega a un minuto 4 de partido y Talarrubia que marca su segundo gol El portero sale el portero, bueno, ha tenido la ocasión el equipo de... Bueno, pues por eso difícil el partido, porque antes de los cinco minutos se ha puesto por delante el equipo de Talarrubia con ese 0-2 Vamos, todo lo largo, largo, largo para Tena, Tena que encarar al portero, Tena buscando el... Tena, Tena, el portero Bueno, vamos, vamos, vamos Bauta, balón para Anilaria, puede haber peligro, balón para el portero, Emilio Este primer tiempo es el resultado de Ili Piense cero. Buena, iba a decir Ili Piense cero. Bueno, pues a la tramita de la parte del equipo de Ili Piense, balón para el portero de Salarrubias, Javier Rayo. Balón que dio en el poste. Puede haber sido el tercero de Salarrubias. Bueno, pues vamos a estar dividido, no tiene dueño. Vamos a ver ahora, trata de controlar a Salarrubias. Ili Piense. Ahora han que tratar de salir y recuperar de nuevo Salarrubias. Vamos a ver si quiere recuperar este balón, trata de recuperarlo. Vamos a este balón para Manu. Salarrubias marcó sus dos goles. Por lo tanto, esta vez, de Ili Piense cero, Salarrubias 2. Tuve la ocasión de Manuel en balón, Manu, vamos a este balón ahí para… Manu, balón, sale el portero. ¡Vamos! 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 Vamos a este balón de... ¡Alan! Largo, largo de para la parte derecha ¡Alan! 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 Vamos a este balón de... ¡Vamos! 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 El ataque número 17 es Fabián, el que va a poner el balón Estas espadas que la han pitado por... El equipo está en la rubia con 0-2 El marcador, balón... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.